Bueno, muchísimas gracias. Y que ofrecen también una posibilidad de que nos vayamos a divertir y podamos conocer parte de la mejor comedia que se realiza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, pues es una comedia 100% involuntaria para toda la familia. Ya no entendí de qué se trata. Está en la línea telefónica y además le agradezco mucho que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y muy amable a mi querido Ricardo Fazlich, que es actor justamente y promotor de esta obra, de la obra que sale mal, que se estará presentando aquí en Querétaro. Como siempre, muy amable. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Espero que estés muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gas, por tomando la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ya no entendí porque cuando nosotros vamos de repente y queremos ver un poquito de teatro, mi querido Ricardo, queremos que todo salga muy bien, que todo esté espectacular, que la escenografía esté maravillosa y además sea acorde con lo que obviamente es la propuesta de la obra de teatro que ustedes nos traen hoy a Querétaro. Pero parece que no es así, mi querido Ricardo. ¿Por qué? Pues mira, es una obra que está montada por una agrupación dramática que son actores de la parte de URSS y entonces ellos se están montando una obra y esa obra no sale exactamente como la estallaron. Lo que sí te aseguro es que es la obra en que el público suelta carcajadas, no nomás están sonriendo, sino las carcajadas están de principio a fin de la obra y muy, muy contentos de poder llegar ahora a Querétaro con estas tres funciones. Dos días, dos días, el sábado 28, domingo 29 en el Teatro de la Ciudad, es una obra para toda la familia, pero además con buen humor, con buen humor, con una forma también irónica, porque entiendo yo que retoman lo que es la propuesta histriónica o artística, por ejemplo, de Charles Chaplin, entre otras, y que en el 2012 se estrenó allá en Inglaterra con una posibilidad que era muy poquito, si fue creciendo y desarrollándose, hasta llegar a lo que hoy es esta obra que sale mal, mi querido Ricardo. Sí, pues es una obra que afortunadamente sale muy bien y tenemos un gran elenco, la escenografía es espectacular, es una obra que estuvo cinco años en cartelera en la Ciudad de México y ahora la estamos retomando y empezamos esta gira en la República, en Querétaro, yo les aseguro que es la mejor comedia en la que yo he estado participando y las risas no van a faltar. Oye, y con ello además, como tú dices, un elenco extraordinario, empezando contigo, Ricardo Murra y Luis Fernando Peña, Luis Rodríguez Guana y Daniel Sosa, que hacen un papel importante e interesante, Luis Curiel, Ari Albarrán y Ana Jimena Villanueva, que pues obviamente dan cuenta de estas diferentes inmensas posibilidades de que las cosas no nos salgan como esperamos de repente, Ricardo Fazlich. Exacto, cada que todo nos hiciera tal cual lo planeamos, eso no sucede en la vida real. Queríamos que esta entrevista saliera bien y nos está saliendo de la patada, mi querido Ricardo, ¿no? No, porque está perfecto. Oye, entonces la invitación es este sábado, sábado 28 y domingo 29, ¿en qué horarios, dónde se pueden comprar los boletos, cómo poder enterarnos un poquito más de lo que significa justamente esta obra que sale mal que estará presentándose en Querétaro, Ricardo? Sí, vamos a estar el sábado a las 5 y media y 8 y media y el domingo a las 5.30 de la tarde en el Teatro de la Ciudad y la verdad que estamos muy contentos de poder estrenar aquí esta gira. ¿Los boletos están en taquilla? ¿Están a la venta de qué manera, Ricardo? Están en arema.mx, me parece. Ahí pueden comprar los boletos y seguramente también en taquilla. No les recomiendo que se apuren porque ya quedan muy, muy pocos para los trozos. Me preguntan nada más si es para toda la familia, ¿verdad, Ricardo? Absolutamente es para toda la familia, no hay una sola grosería. Los niños particularmente la disfrutan muchísimo y yo les aseguro que de principio a fin no van a parar de reír. Correcto. Arema.mx, los boletos disponibles para que usted pueda participar, asistir a esta obra que llega, a la obra que sale mal, que llega a Querétaro este sábado 28, domingo 29 de septiembre. Pues mi querido Ricardo, te mando un abrazo, saludos, que sea espectacular y gracias por venir a Querétaro y gracias por compartir también con la sociedad queretana estas puestas en escena que son verdaderamente extraordinarias y que han estado en otras partes del mundo con un gran éxito, mi querido Ricardo. Así es, muchísimas gracias por tu tiempo y los esperamos hoy domingo en el teatro. Gracias, que tengas buen día, como siempre, muy amables. Gracias Ricardo, gracias Ricardo. Es también el, pues Ricardo, Ricardo Fazlich está también en su elenco, en el elenco justamente de esta obra, junto con Rodrigo Murray y Luis Fernando Peña, la obra que sale mal, esta comedia, es la más desastrosa, dice también en México, que llega este sábado 28, domingo 29 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad, dos horas de risa, en una comedia 100% involuntaria para toda la familia y que, bueno, pues es parte de lo que tiene que ver con esta forma disruptiva de hacer teatro, una obra que se estrenó en el 2012, allá en Londres, en Inglaterra, fue creada por Henry Lewis y Jonathan Sire y, bueno, pues se estrenó en Inglaterra en el 2012 y ahora prácticamente se estrena en Querétaro con la compañía Próspero Teatro. La obra que sale mal, un elenco extraordinario y que se estará presentando las funciones a las 5 y a las 8.30 de la noche y el domingo, la única función a las 5 de la tarde. Los boletos están disponibles en arema.mx y también en la taquilla del Teatro de la Ciudad, aquí en la capital queretana.